¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No hay problema A ver la cosa es que Un revolver ¿Ves? Si me acompaña con 100 menas Más que no hay Para el menas No hay problema ¿Ves? No hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De qué se trata? ¡Suscríbete! 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 Digamos que a veces conseguir ciertos elementos es bastante complicado. ¿Es quien yo creo que es? ¿Quién crees que es? Pues... Desde luego no se va a traer un águila. Pero vi un lindo gatito ciertamente grande. Aunque la última vez que lo vi era bastante pequeño. No se preocupe. A ver, sigue estando pequeñito, pero ahora por lo menos se comen los cuerpos. ¡Suscríbete! 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 Escucho los tirros, pero no veo a nadie. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Fuerza, nación! ¿Qué he hecho contigo? ¡Dios! Bueno... Volvió a ocurrir algo con el señor Vicente y con Bon, que Vicente me dio una carta para que se sondara, diciéndome que en verdad de Bon sí que le había dicho todo, no sé qué. Y bueno, hubo un momento donde nos llevamos a los dos a las celdas, después de que el señor Bon se escapara de mí como dos veces, me empujaré de más. Y hubo un momento donde empiezo a gritar. Pues supongo que tuve que alzarle la voz un poquito, como que se hizo el silencio después de eso, no sé por qué. No sé, se conoce acá el señor Bon sí que tiene miedo a los lobos. Creo que Kiron está comiendo. Eh, pues, buen provecho. Eh, míralo, está comiendo. Eh, está aquí. Hola, Kiron. Eh, Kiron? Kiron, por favor. Kiron, esto no es comida. Nooo, esto no es comida. Tiene una carrera de querer. Tú, tú, por favor, se sube tal caballo, señor. Tienes comida, Kiron, tienes comida. Pero... Ahora te doy un cuerpo, no te preocupes, Kiron. Te lo marco y te lo congué. Ay. Siento que esto me va a doler. Eh, no sé por qué. Ay, déjame, Kiron. A ver. Mira, Kiron. Mira, ven. Toma. Jode. Jode. Hmm. Creo que por lo que sea quiero, señora. Toma, come ese cacho de carne. A la señora, no. Venga. A casa, Kiron. Ahí está. Señora, tiene suerte de que me dé más dinero por usted. No.